Soy un estudiante de último año de Ingeniería Biotecnológica y el día de hoy les voy a enseñar el curso de racionamiento verbal para la precatólica. Soy parte de GB Profesor. Y bueno, comenzamos. Al día de hoy vamos a ver lo que es la etimología. ¿Qué es la etimología? Es la ciencia de la lingüística que estudia el origen, formación y evolución de las palabras, la cual proviene de los vocablos griegos, etimos, que significa verdadero, auténtico, y logos, que quiere decir ciencia, palabra, estudio. Si nos fijamos solo en los vocablos griegos, nos dice que es la ciencia del auténtico. Pero por la definición que les di al principio, nos habla de la ciencia de la lingüística. O sea, sí, sí, respeta lo de la ciencia. Y esta va a estudiar el origen, información y evolución de las palabras verdaderas. O sea, el origen verdadero, la formación verdadera. Y la etimología no solo consta de eso, sino que nuestro lenguaje español, a lo largo de los años, ha ido adaptando ciertos vocablos, tanto griegos, como latinos, alemanes, ingleses, lo han adaptado a nuestro idioma y hace también se encarga de estudiar la etimología. Aquí vemos un ejemplo. La etimología es también parte importante de la lingüística histórica y la filología, dado que estudia las distintas palabras y expresiones de la lengua en función a su desarrollo sistemático a través del tiempo, es lo que les acabo de decir. O sea, al haber adaptado palabras de otros idiomas, esas, por ejemplo, se modifican un poco. Y ya, o sea, tiene su raíz, por ejemplo, en este caso, en el latín, pero ya más españolizado, por así decirlo. Por ejemplo, tenemos el término universidad, el cual proviene del latín universitas, formado sobre los elementos universus a un, que quiere decir todo, entero o universal, visión globalizadora de toda la realidad, y se empleó originalmente para designar a cualquier comunidad o ente colectivo. En el año 553, en el digesto de Justiniano, aparece ya el término con el significado de agrupación, gremio, comunidad, colegio o sociedad. Su significado actual no llegó sino hasta el siglo XII, del renacimiento en Cataluña, en los estados de la corona de Aragón. Los municipios eran conocidos con el nombre de universidades, y fue de este concepto de persona jurídica, formada por una pluralidad y diversidad de personas físicas, del que surgió el nombre de universidades para las agrupaciones de estudiantes y profesores. Como vemos, al inicio, en el siglo IV, el, siglo VI, perdón, el término universidad, este, quería, se refería a algo más general, como dicen, una sociedad, comunidad, gremio, y antes los municipios eran conocidos como universidad, pero, si se dio en cuenta, pasaron muchos años, muchos siglos, para que tenga el significado que tiene actualmente, que es el conjunto o agrupaciones de estudiantes y profesores. Esa es una evolución del lenguaje. Y como esa palabra hay un montón, en realidad casi todos los términos han ido evolucionando de esa manera. Bueno, tenemos lo que es la estructura de la palabra. Primero tenemos almonema, que es la unidad mínima dotada de significado. Este se divide en raíz o lexema y en morfema. La raíz o lexema es la unidad mínima con significado semántico por el diccionario, y es el elemento invariable en la palabra. Tenemos también el morfema, que es la unidad lingüística mínima cuya acepción modifica o completa el significado de la raíz. Este se divide en derivativos o afijos y en flexivos o gramaticales. Los derivativos o afijos modifican y concretan el significado de una raíz. Entonces tenemos prefijos, sufijos, infijos. Los prefijos van antes de la raíz, los sufijos después de la raíz, y los infijos van entre la raíz y el sufijo, van a la mitad. Los flexivos y gramaticales aportan nociones de género, número y tiempo. Tenemos los nominales, que van, que funcionan en verbo y sustantivo, para lo que tenemos el género y el número. Y en flexivos o gramaticales funcionan, bueno, tenemos los verbales, que funcionan solo en el verbo. Tenemos lo que es la vocal temática, que es la conjugación del verbo y las desinencias, que son las modificaciones que puede sufrir el verbo. Luego tenemos lo que son los prefijos latinos, los sufijos también, los prefijos y sufijos griegos. Aquí les presento una pequeña tabla. Bueno, es nada comparación de todos los prefijos y sufijos latinos que hay. Para eso les dejo un material que lo vamos a usar para los ejercicios. Y bueno, les voy a leer algunos de acá. Ab significa separación, como lo que es abjurar, plenitud de acción, lo que es absorber, exceso de acción, que es abusar. Tenemos abs, que es deducción o separación, como abstraer, abstenerse. Tenemos ad, que es lo mismo que ad, adjunto, proximidad, encarecimiento. Tenemos cis o citra, que es de la parte o del lado de acá, como cismontano, citramontano. Di, que es lo mismo que des, que denota negación o inversión del significado, del simple de disentir. Origen o procedencia, extensión o dilatación. Dis, que es lo mismo que des, denotando negación o inversión del significado del simple, o separación. Es, que es lo mismo que ex, denotando fuera, más allá. Privación, como des y ex. Atenuación del significado simple. De ahí tenemos ex, que también quiere decir fuera, más allá, o lo que es la privación o encarecimiento. O, que significa repugnancia, contrariedad. Op, por causa, o en virtud, o fuerza. Per, que es encarecimiento. Perter, fuera, de. Pro, que es por, o en vez de. Delante, de. Cres, que quiere decir atenuación del significado del simple. De ahí tenemos lo que son los sufijos latinos, como les digo también. Hay muchos más, es solo una pequeña parte. Tenemos lo que es ario, que está relacionado con la acción. En eso tenemos a los ejemplos de secretario o funcionario. BLE, que es, que se puede realizar la acción como bebible, amable, imposible. SIDA, es que mata, homicida, suicida, suicida, insecticida. COLEA, que es relativo a, que es terrícola, avícola, agrícola. Cultura, que es el arte de cultivar. En eso tenemos la agricultura, el culto, cultismo, cultismo, la vinicultura. Dat, que quiere decir la cualidad de. Tenemos la verdad, la obesidad, bondad. Ducción, es que conduce, es traducción, deducción, dirección. Fero, que lleva, como mortífero, mamífero, acuífero. Formes, que tienen forma de. Luciforme, cuneiforme, deforme. Fuga, es que huye, como lo que tenemos en trífuga, prófugo, etcétera, etcétera. También tenemos los que son los prefijos griegos, como es AAN, que quiere decir sin o carece de. Y ahí tenemos lo que es ateo, que alguien que no cree en Dios, sin Dios. Átomo, anemia. Y ANFI, tenemos alrededor, como anfiteatro, que es alrededor del teatro. Amfibología, anfibio. Y ANTI, que quiere decir contra u oposición. Antropo, que quiere decir hombre. Apo, fuera de. Archie, es muy autosimismo.